¿Quieres tener el control de tus finanzas? Tienes que estar en nuestra Noche de Clientes este septiembre 16 a las 6 de la tarde. Aquí en Proimérica sabemos lo importante que es asegurar tu futuro financiero. Por eso te invitamos a este evento único. Será una noche de aprendizaje donde también podrás conocer y compartir con otras personas que también buscan su futuro financiero. Tendrás la oportunidad de hacer preguntas y entre las respuestas acerca de todos los servicios que ya tienes con nosotros. Estaremos hablando de reglas básicas de la inversión, tales como los planes de educación para los hijos, planes de retiro o jubilación y por supuesto las inversiones en general. Cómo prepararse para la compra de su primera casa o futuras inversiones. Protección de ingresos con un seguro de vida. Cómo salir de deudas. Nosotros estamos ubicados en la 63 Sintero, en Culevar, Reino Papá. Confirma tu asistencia. Invita a tus familias y amigos a vivir la experiencia en primer lugar. No esperes más y contacta a tu educador financiero. No se lo pierda.